¿Para qué se saca la pistola? Comienza a preguntar. Cinco preguntas. Nueve milímetros. La saco por mi hija pequeña y la mano. Tienen que hacer preguntas, por cierto. Las que estén con las manos arriba, todas las manos para arriba, trabar las manos arriba. ¿O suele? Ok, y solo vamos en 3, 2, 1, tiempo. Amigo Adriano, dime de dónde eres. Soy del barrio del norte, donde la gente, gente, prefiere. Son los mejores, hacen tus acciones y deberes. Son cosas que en el norte tú no haces, no lo quieres. Amigo Adriano, ¿de cuál eres tú? Yo no soy del callao, pero no soy del sur. No soy rosadito como tú. Son cuchas, mucha virtud. De las ciencias de vive de cristal y también de red bull. Soy rosado, pero más o menos son lo magento. No lo sé, pero tú vestimentas, lo incrementas. Y tu level no lo aumentas. Era Flash en un poder buscando un simple magenta. Flash corre más rápido que tú. Sí, tiene mucha virtud y acciones no como tú. Porque extrapasa dimensiones y tiene mucha esencia. Y tú lo esperabas en su modo coherencia. O en que pareces tú también lo has aplicado. Obviamente, en cualquier fiesta y en cualquier variado, yo lo he lanzado. Y tú te lo he presentado. Sin vuestras creaciones, tú nunca lo has relatado. Aquí hay una mano preciosa, hay una mano. Todo el sur con el largo. Llamando arriba y se lo hagan más en tres, dos, uno. Tiempo. No sabes qué distinto eres. El campo de Marte donde si pisas un pie y te mueres. Pero si quieres llámalo Jesús María. Porque me vas a lavar los pies cuando te suelte poesía. Pero Jesús María hay varios de pitucos. Claro que sí, loco. Pero le faltaba un tuco. Alguien que mate, sin importar el asunto. Porque había muchas miras, pero yo les puse punto. Duco o suco. Cualquiera. O acaso este lo deduco, pero no puedes hacerlo. Los dos son jugo. Yo soy jugo. El que le puso leche y también lo mantuvo. Porque el lugo ya no vende. Porque la gente ahora se está independiente. Por ejemplo, mi tonta vende su chicha de jonas. Me tomé como 20 vasos, por eso estoy empilado ahora. Cualquiera de los dos, el golpe es allá. Las dos me dan habilidades de karateka. Soy como el tochibolo que ha suelado para pensar en que escotecas. Escotecas o drogas. Cualquiera loco, porque las dos te ahogan. No me importa si sea de escoteca o droga. Solo quiero que todas te quites del cuello esas ahogas. Cuando quieras, juega acá. Las manos arriba. Donde están sus manos para arriba. Voy a dar las manos arriba. Tres, 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 dos. Tres, tres, dos, uno. Tiempo. Fuiste muy bueno en tu primer patrón. Pero después que empezaste la improvisación. Escuchaste esa base son. Dame la guitarra porque me convierto en basura. Yo toco la guitarra al final de todo la edición. Y ya busco desamparrado en las barras. Loco no lo agarra porque tú hablas de la mente. En tu cárcel estás encontrando una barra. Pero no la agarras. Por eso que vienes y acá te desamarras. Porque eres una babosa. No me hables de guitarras que no tienes prosa. No soy como Slash descubriendo armas y rosas. No clavas, olla. Porque al final la gente no te apoya. La guitarra es como el Tolla. Viste noches oscuras como Francisco de Goya. Pero igualito dices que no me apoya. Es que es pendejo en cualquier barrio se desarrolla. Loco, viste que no me apoyan. Pero es el trompo. Directito para la olla. Para la olla no concreta. En el barrio de A, 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 A la Z. Eso no concreta. En el barrio a la tía que barra la esquina. Siempre se le respeta. Jurado. Sobradicto en... El que pasa, pasa la final hermanos. 3, 2, 1. ¡Pasa! ¡Sí!